Contame un poco quiénes son los, quién es la audiencia. Alumnos de arquitectura y de diseño, invitamos a todos. Están también profesores y alumnos de la sede San Rafael y de Río Arquitecto. Así que ahí veo a la coordinadora de San Rafael, arquitecta Agustino Mercados Muros, y todos los alumnos y público en general, porque por las redes, viste, es como que... Y me parece bien que se sumen, porque está bueno darles una charla de qué se trata en este caso el interiorismo, ¿no? Exactamente. El mundo apasionante del interiorismo. Bueno, damos inicio entonces al tercer y último día de este mes del diseño. Bueno, nos acompaña en nuestra primera charla la arquitecta Luisa Jansón, que aparte de arquitecta es interiorista y food lover, ¿o no? También, sí. Lo dice en todas las entrevistas, que ella ama la cocina y de la mano de Francis Malman, que fueron sus primeros pasos, así que también está bueno decirlo, porque tengo en mi casa dos arquitectas que también aman la cocina, así que se ve que va dentro de la arquitectura y la cocina. Algo debe haber ahí. Algo hay, algo hay ahí. Así que bueno, voy a contar un poco la historia de cómo comenzaste, Luisa. Bueno, el estudio Górmira de Jansón ya todos los conocen, con sede en Mendoza, y reconocido como uno de los principales referentes mundiales en la arquitectura del vino. Fundado en 1972 por los arquitectos Viviana Górmira y Mario Jansón, se ha especializado en bodegas vitivinícolas, arquitectura agroindustrial y hotelería, además de la arquitectura residencial, con obras y consultorías en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Panamá, perdón, no Paraguay, Panamá y Ecuador. En 2012 se funda el área de interiorismo por Luisa Jansón, bajo la dirección de Tuya. Y con muchos proyectos también relacionados con la vitivinícola y con también viviendas y locales gastronómicos. El estudio fue seleccionado, el estudio que Luisa lleva a la dirección, fue seleccionado por el ranking a la excelencia de arquitectura del diario Clarín por cuatro años consecutivos. Y muchísimos otros premios más. Bueno, Luisa, te agradecemos mucho tu participación y que nos puedas brindar tus experiencias a nuestros alumnos, que es muy importante siempre tener un referente profesional del medio, mendocino, y bueno, quedamos en tus manos. Gracias, Josefina. Si quieres agregar algo, y agradezco mucho tu amabilidad. No, por favor. Para mí es un honor y un gran placer poder estar contando las experiencias que me han llevado, o sea, los proyectos que he ido haciendo a lo largo de estos años, que no son muchos años para la vida del estudio. El estudio es muchísimo más antiguo que mi experiencia, pero que bueno, de alguna manera haber crecido y haber nacido en la familia que me tocó, o que elegí desde el más allá, con dos padres arquitectos que son muy talentosos y muy geniales en todo lo que hacen, ambos desde cada mirada que cada uno de ellos tiene, creo que me preguntan a veces si, como que, cuando empecé, y la verdad que no empecé, no sé cuándo empecé, no lo tengo en mi mente, como desde el año tal, yo empecé, sí, yo tengo cronología en el tema académico, pero no en el tema de mi formación, porque sinceramente empezó desde que nací. Sí, pero a la vez creo que hay una cosa que está interna en cada uno, que está relacionada con el talento y las actitudes de cada quien, que yo podría haber nacido en esta familia, y sin embargo así lo veo, porque no me dediqué exclusivamente a la arquitectura, que era lo que mis padres hacían, sino que, así como vos mencionabas el tema de la gastronomía, también conocí el mundo del interiorismo ya durante la práctica de la profesión como arquitecta. Y también, habiendo tenido la experiencia de haber estudiado en otros países, me abrió la cabeza para entender a la arquitectura, y al interiorismo, y a todo lo que uno hace, como una manera de ganarse la vida, literalmente. Y de poder armar una empresa esto. Y eso me parece que es muy valioso poder entenderlo, con la humildad y con la naturalidad que esto lleva, porque al final, digamos, es como que uno tiene que trabajar, y ¿a dónde voy con esto? Yo cuando identifiqué el área de interiorismo, fue por una necesidad dentro del estudio también, como servicio que nosotros estábamos brindando. Nosotros estábamos haciendo arquitectura, como ustedes pueden conocer acá en Mendoza, muchas de nuestras obras, y cuando llegaba la hora de ir un poquito más allá, para nosotros en el estudio era muy complicado, porque el interiorismo es una especialidad en sí misma, y requiere muchísima dedicación y muchísima experiencia, que para nosotros era una complicación hacerlo. Y a la vez, quedaba en manos y liberado a la, como, liberado al azar o a las manos del cliente, y el cliente se sentía completamente abandonado, de alguna manera, desorientado, no sabía a dónde recurrir y cómo avanzar. Y con proyectos que, en muchos casos, eran escalas muy difíciles de manejar, y trascendían lo doméstico, y era muy complicado poder hacerlo sin tener realmente experiencia y entender el espacio. Entonces, así fue como entendí que la empresa tenía un nicho que estaba descubierto, y que podíamos llegar a tener una buena manera de terminar nuestros proyectos más completos, y poder brindar un servicio muchísimo mejor, y ahí es donde vengo con el tema de la empresa. Y lo armé, pero no para dedicarme yo, sino que se dedicaba a otra persona dentro del estudio, hasta que me empecé a meter, y me empecé a enamorar, y me empezó a fascinar, y empecé a especializarme mucho en esto. Y bueno, y ahí fue cuando yo estaba trabajando en un proyecto específico de arquitectura, y me pidieron hacer el interiorismo, que yo ya venía haciéndolo de manera más, como informal, dentro de esta área nueva que tú habías creado, pero con el proyecto que ahora les voy a mostrar como primer proyecto, fue donde, digamos, como que formalicé mi inserción dentro del mundo del interiorismo, y el área fundada realmente desde ese momento en adelante. Voy a presentarles mi pantalla, así podemos ver, me dicen si la ven. Sí, perfecto. Bien, este es el proyecto del hotel de Vines, of Mendoza, Resort and Spa, que es en Mendoza, en el Valle Uco, si son todos mendocinos, bueno, probablemente han tenido la oportunidad de conocer, es en Tunuyán. Este proyecto fue un proyecto que estaba orientado, y a dónde voy con esta charla en general, antes de arrancar con el proyecto en particular. Me parece que el haber tenido la oportunidad de ser, de empezar desde la arquitectura y desde lo macro, para meterme dentro del interiorismo, me hizo entender el interiorismo como un eslabón de una gran cadena de componentes que terminan formando lo que uno está haciendo, la obra, el proyecto. Desde el paisaje, nos vamos achicando en la escala y vamos llegando al paisajismo, el contexto inmediato, después el edificio, la arquitectura, su envolvente, su materialidad, su carácter, que responde a un montón de cosas de uso, pero también de ajenas, ¿no es cierto?, de la fuera, y después el interiorismo, cómo empieza a trabajar la arquitectura interior y un layer, digamos, una capa más interna que habla y responde a materialidad, carácter y función desde el punto de vista de la persona más allá del contexto exterior. Entonces, empezar a entender para quién está dirigido y dirigido a cualquier encargo que uno recibe, dónde está contextualizado, quiénes lo van a ubicar, quiénes lo van a habitar, es una de las primeras cosas que me gusta pensar. Y de ahí empiezan a haber muchas respuestas que no las tengo que dar yo, sino que me las da directamente como que la información, ahí yo creo que José Fina es donde uno puede vincular la gastronomía. Cuando vos tenés un montón de ingredientes y decís, bueno, ¿qué plato, qué cosa voy a cocinar con esto? Es más o menos lo que pasa en la arquitectura. Hay un montón, en el programa de necesidades, que es por donde uno se basa y por donde uno parte para entender qué es lo que realmente uno tiene que resolver, más allá de la forma, del color, del estilo, etcétera. Uno tiene que pensar en para quién estamos diseñando, qué necesita esa persona o qué necesitan esas personas, y después de ahí empieza a resolverse todo. Entonces, partiendo de esa base, vamos a empezar a presentar todos los proyectos. Este proyecto es un hotel, es un proyecto que está principalmente orientado a extranjeros, extranjeros de un segmento que es un segmento alto, de poder adquisitivo alto, y de Estados Unidos, Canadá, Brasil, principalmente. Después vienen otras personas, ¿no es cierto? Pero principalmente está orientado a eso. Tenía que comunicar Argentina. Y ahí es donde uno puede aportar algo y empezar a jugar con todo esto que ellos quieren comunicar desde el marketing y uno quiere comunicar desde la interpretación de lo que ellos necesitan. Ellos necesitaban comentar y comentar, perdón, comunicar y sentir Argentina. Entonces me hablaban del tango, me hablaban del gaucho, me hablaban del de la, del caballo. Y está todo muy bien, pero en Mendoza, el tango, el gaucho, es distinto al tango o al gaucho, sobre todo, de la pampa, que es el que uno puede dar a conocer en otros países. Tango, uno puede escuchar tango, pero no es nuestra música, digamos, es otro tipo de, de experiencia la que se vive en Mendoza. Entonces empecé a persuadir y a poder proponer que se empiece a entender la Argentina más allá de eso y poder entender la Argentina del interior como el territorio en el que realmente estamos emplazados. Este es el lobby y trabajamos en el interiorismo con la arquitectura, con el proyecto arquitectónico en toda la materialidad. Si ven, es un espacio muy despojado, se hizo la elección de todos los materiales y también de la distribución interior de toda la arquitectura. En este caso tenemos un muro de hormigón pulido con una textura de ramas, unas ramadas del monte, que son todas ramas recogidas del monte caídas y se empiezan a entretejer y se arma esta estructura que es una escultura, pero de unas, de unas, de materiales muy simples que están a disposición y la piedra de los muros es la piedra del canto rodado que tenemos en Mendoza y por doquier que hacen muy rico nuestro suelo para la vitivinicultura. Entonces, empezar a darles a ellos también mucho contenido para que después les sirva comunicar por qué las piedras son, por qué las paredes o los muros están hechos con esta piedra, por qué se eligen los colores. El tango lo representé de alguna manera muy subliminal con temas de el colorado, el contraste entre el colorado, el rojo con el negro. En este lobby entonces hay una alfombra de textiles de textiles de telar que es una tradición, la tradición telera argentina no necesariamente está ubicada en La Pampa sino que viene más de los Andes. Entonces, poder empezar a incorporar todas estas cosas que hacen un relato de una historia, todo tiene una historia que contar y esto para las empresas es muy rico porque cuando vos lo estás diseñando y lo pones en valor, ellos lo toman y lo explotan. Entonces, eso me parece genial. En este hotel trabajamos con puros proveedores argentinos de toda la Argentina y logramos un acabado en donde el hotel es 100% argentino, no hay otro hotel igual en otro lado porque es todo de acá. El paisaje era una fuente de inspiración enorme, trabajar con las distintas estaciones del año también era la idea para poder incorporar el color de manera no tan arbitraria sino también incorporarlo siempre desde un punto de origen, ¿no? Tanto en la naturaleza como en el tango en el caso de los colorados que les comentaba recién. El hotel tiene un edificio principal y tiene... Sí, me parece muy importante lo que estás diciendo para nuestros alumnos, ¿sí? Buscar el carácter que le vamos a dar a ese espacio en la naturaleza, en los materiales, del lugar, de la zona, la identidad, me parece muy interesante. Es muy importante trabajar, a mí me encanta trabajar con la identidad porque la identidad hace que vos puedas trabajar infinitamente con el mismo tema en el mismo territorio pero la identidad responde no solamente a donde vos estás ubicado sino que también responde a la identidad que tiene que tener es como la personalidad de alguien, de una persona. Vos tenés... Yo tengo mi cuerpo físico, ¿no es cierto? Y mi personalidad es solo mía y mi cuerpo también pero mi cuerpo puede llegar a parecerse pero los matices de la personalidad mía es muy difícil de poder replicar. Entonces creo que es muy importante entender cuál es ese carácter y de dónde viene esa identidad desde el punto de vista del contexto natural que es lo que estoy hablando ahora y a quién querían ellos persuadir con este interiorismo o con este hotel. Ellos querían captar un público determinado de determinado target y comunicar a Argentina comodidad. Bueno, un montón de cosas que hacen que yo elija determinadas cosas. El hotel entonces está compuesto por un edificio principal que después se desparraman vilas a lo largo de un lago en una primera fila y después otra fila que no tiene agua adelante sino que tiene jardines privados mucho más recoletos pero el paisaje siempre es parte de la decoración de las digamos el arte era también una elección de decir bueno quiero que miren para la naturaleza este es el arte de este lugar. Estas son las habitaciones los pequeños livings que tienen las habitaciones trabajamos siempre con muchísimas texturas en donde los espacios quizás son muy serenos pero la cama por dar un ejemplo ya que estamos hablando específicamente del interiorismo fíjense que es un respaldo que tiene una escala determinada está hecho 100% en telar y mezcla las líneas oscuras son de yute lana de distintos animales y entre ellas hay unas líneas más gruesas que son cordones de oveja la manta es de lana de merino con cordones de oveja sobre unas sábanas de 1200 hilos mínimos que cubre somié y los almohadones detrás de los de yute son 100% lino siempre trabajando con materiales muy naturales poniendo en valor los diferentes oficios que pueden existir a lo largo de la Argentina y estas mantas por ejemplo cuando vienen los turistas y les encantan pueden comprarlas entonces ya empieza a haber una cadena de negocio no solamente para el hotel sino también para poner en valor todos los oficios y que no desaparezcan entonces la idea es siempre preservar y mantener no solamente el trabajo de uno y lucirse sino también poder poner en valor y potenciar el trabajo de todos esta es la pileta que también intervenimos con estas cabanas que son unas estructuras muy simples que se alquilan entonces la gente puede estar en la pileta las reposeras esto también parte del interiorismo la propuesta de tener una piscina en donde pueden alojar reposeras y y estas reposeras están ubicadas en una parte más pandita más bajita y desde el interiorismo uno cuando trabaja desde el principio en el proyecto desde el papel puede proponer cosas que se entoman desde la arquitectura para mí el interiorismo es parte del proyecto no es algo que viene después la concepción del interiorismo parte desde el papel no cuando ya terminó la arquitectura y uno viene a poner mueblecitos para mí eso es incluso hasta aburrido digamos poder meter la cuchara en toda la materialidad y el carácter arquitectónico interior para mí es la clave esto es lo que se ve apenas uno ingresa la relación con el con el paisaje con la con la pileta en primer plano y el juego de las perspectivas y las texturas en la foto de abajo a la derecha es una mesa que tiene como ocho metros de largo más o menos trabajada con maderas de de duelas de barricas no de barricas de toneles y al fondo están los fuegos pero todo juega una perspectiva todo juega con el focal point con tener remates interesantes este living que se ve aquí a mano izquierda es la trasera de donde se veía recién la trama de rama que digamos que esconde este espacio que es mucho más si bien es muy social es más íntimo o sea que cuando uno llega al hotel como que puede espiar un poco lo que está pasando detrás pero no termina de verlo por completo aquí también trabajamos con todos los cueros los cueros de la argentina que son tan famosos aquí me gustó la idea de trabajar con un cuero muy blando haciendo una funda en el sofá y trabajar con almohadones del mismo cuero pero dado vuelta que son como una gamusa muy bien seleccionados porque no siempre es lindo el lugar no tiene obras de arte pero las obras de arte son las piezas que se fueron eligiendo de perdón sucedió bueno espera un minuto por favor espera ahí sí que estoy ya voy mi amor toma bueno ahora vamos ahora vamos sí déjame un segundito que ya voy Dios perdón 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 bueno las obras de arte entonces son parte del interiorismo elegir esas raíces de teca elegir ese platón de resina que perfectamente podría ser un cuadro abstracto y el juego de texturas que hacen que todo termine siendo como un un lugar que te transmite permanentemente sensaciones que no siempre tienen que ser conscientes para mirar sino que se tienen que sentir muchas veces las cortinas como dato interesante que puede dar a ser de interés para los interioristas son cortinas en este caso de gasa natural que son teñidas y pintadas a mano y los colores los elegí exactamente sacados de las piedras que ven a los costados las piedras del canto rodado muchas veces uno ve las piedras en Mendoza en cualquier arte y son con colores un poco muertos pero cuando uno las parte aparece una maravilla de colores y de y de gamas andinas maravillosas que desde ahí me inspiré muchísimo en toda la gama y la paleta de colores de todo el hotel este es el mismo espacio mirando hacia el otro lado hay un bar el bar tiene que ser un bar muy sexy muy divertido en donde vos te quieras tomar un cóctel te quieras tomar una copa de vino te quieras divertir entonces tiene que ser un lugar animado este es el punto de encuentro del hotel trabajamos con una tapa en la barra una tapa de cobre que siempre tiene esa vibración de brillos los cueros de las banquetas son cueros naturales que se van oxidando con la con el tiempo y se van manchando y van teniendo carácter creo que también está bueno pensar en la vejez de los materiales y que envejezcan dignamente y que no tengamos que hacerles lifting ni ponerles botox ni hacerle cosas a los pobres muebles sino que sean muebles que envejezcan con mucha mucha elegancia y que sigan siendo vigentes este es otro proyecto que tiene otro contexto que tiene otro carácter completamente distinto es un proyecto en la ciudad de buenos aires en barrio parque y tiene la particularidad de ser una casa una envolvente muy francesa que estaba esta fue una intervención de una casa ya terminada era una remodelación y me llamaron a mí para hacer el proyecto entonces este con este cliente yo había trabajado en otros proyectos y la casa era rococó tenía muchísimos drapeados y cortinas y gobelinos y pesada era muy pesada también energéticamente llegar a la casa y tener ese parque de fondo con todo este palacio francés adentro estaban cansadísimos entonces me pidieron alivianarla iluminarla contemporaneizarla entonces trabajamos mucho con las estructuras a ver qué me decían las estructuras que ya tiene la casa o sea la casa tiene una doble altura en este espacio y tenía muchas columnas con capiteles y pórticos el pórtico que está al lado izquierdo opuesto a la chimenea era un pórtico bajito ese pórtico bajito tenía arriba un gobelino pesadísimo todas las paredes eran pintadas pero yo ahí veía una desproporción en el espacio y me gustaba la idea de tener de replicar esta misma vidriera alta de una altura y media que da hacia el jardín poder tenerla también en ese pórtico que enmarcaba el espacio que se va que se abre hacia la izquierda ahí había columnas también columnas circulares columnas redondas cilíndricas digamos las eliminé simplifiqué un poco sin olvidarme de las guaserí y los panelados de madera y levanté el pórtico para dar una ilusión óptica igual que la estructura del pórtico que sale al jardín y le puse un espejo en el panel del medio como para darle el efecto de que ahí atrás sigue pasando algo pero en realidad no pasa nada es un espejo la distribución de muebles también estos muebles tienen como seis el sofá cada sofá tiene tres metros de ancho de largo por lo tanto son seis metros aproximadamente de largo cada lado o sea los dos sofás suman seis metros este es el hall de acceso abajo a la derecha se ve este acceso o sea este eje cuando uno entra por la puerta ese es el eje que uno tiene entonces por eso decidí separar los sofás para que esa sensación de línea que se proyecta contra el jardín al fondo de la pileta tuviera más fuerza separando esos dos sofás y contrastar y componer un elemento una pieza como es este esta jet long de baby que se llama edamame con con toda esta envolvente que ya estaba planteada en la en el espacio este espacio este espacio era un espacio blanco y negro y yo el piso lo mantuve no era tan estructural mi intervención aunque sí hice sacar columnas y eso pero algunas cosas decidí dejarlas y este espacio tiene un lucernario muy grande arriba en la foto no se ve y decidí cambiar toda la estructura que tenían vidrios que a veces los vidrios tienen ese tono medio verdoso y le puse resina color hueso que tiene cierta pátina y a las barandas las estaban doradas brillantes como si fuera oro las envejecí porque eran de bronce y terminaron y también les eliminé algunas piezas para que para despojarlas y limpiarlas el living entonces ahí está el pórtico que les comentaba que desconcierta el espejo porque uno se mueve y como que entendiendo que es un espejo cuando ya estás un rato ahí sino el primer golpe de vista es como que desaparece y aquí está el living mirando hacia el eje opuesto a la chimenea que tiene otro living en ese espacio con un lugarcito más recoleto desde la doble altura se ve como la foto de abajo a la derecha esas mesas que tienen esas X que brillan con esas cruces que brillan con la luz del jardín que son de bronce creer rincones dentro de esta casa tan grande para que habitan dos personas con un hijo que va y viene entonces era una casa muy grande para comer en una mesa de 20 personas entonces me pareció que era importante poder crearles a ellos un rincón para que pudieran estar con muchísima relación con el jardín como se ve acá incorporamos puras piezas contemporáneas algunas son diseñadas por mí otras son la mayoría de Italia acá tenemos estas poltronas que son de Giorgetti que hice una selección muy particular y distinta a lo que suele proponer Giorgetti trabajé con Baxter en el sofá en la mayoría de los sofás de cuero tienen unos cueros increíbles y la mesita que tiene el libro es de Argentina de Juan Ascue que tiene muebles muy preciosos y muy increíbles de diseños completamente atemporales en Argentina lámparas de floss y las mesas cúbicas que son de metales también de Baxter las mesas de las cruces también son de Ascue en otro ejemplo de una casa completamente distinta que esta es en Mendoza es una casa para unos norteamericanos de Texas que querían un rancho español y los convencimos de que tuvieran un rancho más mendocino trabajando de nuevo con todos los materiales que estamos acostumbrados a ver en los ranchos pero llevados a otra escala techos de caña en maderas con el golpe de sierra en muchos casos trabajar con los pisos de cerámicos más rústicos me importa mucho que los espacios no tengan esa sensación de que son nuevitos acá hice especialmente pintar cerámicos con colores del verde la cocina no tenía ventanas pero está justo al lado del espacio que estábamos viendo entonces me divertía la idea de que tuviera verde el granito de la mesada es con una textura leather por eso es más rusticón pero es siempre muy noble como lo es el granito mezclar linos mezclar ratán mezclar maderas viejas mezclar cementos creo que eso es algo que es muy valioso y muy lindo para hacer en la arquitectura más tradicional porque no siempre todo el mundo te pide cosas contemporáneas esta es la entrada a la cava de la casa que elegí hacer unos manijones de ramas de sarmientos de la viña esto es un baño el toalete de visitas donde se hizo una bacha especial en madera del apacho rojo de quebracho colorado perdón quebracho colorado el muro de piedra de atrás tiene una luz que hace que sea muy que insinúe a la noche sobre todo toda esta textura que es un muro con piedra y encalado con un espejo como ven de retazos de chapa que hacen las rescatistas acá de Mendoza la grifería elegida con el color para que no contraste una cosa tan fría como lo es el cromado plateado me gustaba la idea de que fuera un cromado más cálido que fuera un bronce como en este caso que es un baño de nenas trabajé con unos tonos más femeninos en las bachas en los espejos también con retazos de chapas de las rescatistas y los cerámicos con tonos de grises y rosados este es el salón de juegos arriba de los niños de esta casa que vienen a Mendoza a disfrutar de las distintas estaciones del año y vienen con niños con colegios con homeschooling con un montón de cosas que tiene que alojar a toda esta gente así que también pensar en cómo los niños van a habitar el espacio las fotos de abajo son mostrando cómo esas cortinas tienen están teñidas no me acuerdo cómo se llama la técnica pero le traspasan al género las plantas entonces quedan las plantitas como impresas en el género y era una manera también porque ellos suelen venir mucho en invierno de poder mostrar la flora de verano cuando ellos vienen en invierno y no tienen el goce de ver la viña en el jardín con hojas entonces para darle un poquito más de alegría al interior por eso incorporé mucho verde en la decoración este respaldo de cama esto que estamos viendo de estos almohadones está la cama ahí y ubiqué la cama de manera tal que uno accede al cuarto desde atrás de la cama a la derecha se ve esa especie de biombo que tiene la articulación con cuero y madera esa es el respaldo de la cama que está en el medio del espacio no tengo otra foto que lo muestre pero atrás de esa cama hay un escritorio entonces cuando uno llega puede ver el paisaje pero cuando uno está acostado también lo primero que abrís con las cortinas es abrís las cortinas de la cama y ves el paisaje esta es la bodega solo contigo también en Mendoza es una bodega de unos canadienses ellos son coleccionistas de arte tienen una galería de arte dentro de la bodega y en la entrada de la bodega hay un eje de agua que se proyecta después de este vidrio que se ve apenas una carpintería también la decisión de no poner la misma carpintería que se está usando en toda la obra y decirnos yo acá el marco quiero que casi no se vea quiero que lo que predomine sea el hormigón y el paisaje no quiero que se note que hay una ventana prácticamente estas también son decisiones que se toman desde el interiorismo y desde tiempo y ese eje está atravesado que es el del acceso por otro eje transversal perdón perpendicular que comunica esta mesa que se ve acá apenas insinuada en primer plano con esta nube arriba que es una lámpara de Roche-Bouin que son como nubes de papel el espacio que se ve esa foto con una silueta de una mujer con el viento es el eje perpendicular del acceso este espacio negro que se ve después es una sala de arte y al fondo se ve en la bodega todo esto tiene puertas que se van cerrando y son como esclusas que van comunicando un espacio completamente residencial con algo netamente industrial entonces este contraste en esta bodega es algo que me encanta vivir es muy poco frecuente que esto suceda acá estamos parados en la nave de tanques que en este caso tienen varios distintos envases para hacer la fermentación acá tenemos cubas de de roble después están los tanques de acero inoxidable después hay huevos de hormigón piletas de hormigón y al fondo en el eje está esta mesa de degustación que es el comedor de la casa entonces es una casa bodega esta esta comedor de la casa cuando los clientes no están cuando los dueños no están es el lugar donde se hacen degustaciones en el fondo algo confuso es un espejo sobre una chimenea y entremedio de los dos espacios está este espacio negro que tiene esta pirámide invertida que entra a luz difusa para hacer exposiciones de arte tanto propia de los clientes porque son coleccionistas y también tener exposiciones de otros artistas hacen comidas organizan un cóctel y la gente va transitando y moviéndose en los distintos espacios siempre de una de una manera muy fluida entonces acá se ve la foto de la izquierda está tomada desde la nave industrial la primer puerta que se ve corrediza que se embuten los muros es ciega la siguiente puerta es con madera y vidrio o sea que yo puedo perfectamente seleccionar cerrar esta puerta ciega como se ve arriba en la foto de arriba y funcionar como bodega y dejando toda la privacidad de la casa con este fuello entre medio de la galería de arte y si no abrirlo y relacionarlo por completo estos clientes son muy particulares son muy osados muy divertidos entonces su bodega tiene que reflejar eso y quiénes son ellos trabajamos con pigmentos para el hormigón no es hormigón gris aunque parece es un hormigón un poco más cálido que pudiera recibir esta cantidad de color que venía después con el interiorismo me pidieron trabajar con esta paleta en particular ellos no sé no les les parecía que es trabajar yo por supuesto me iba con colores un poco más tranqui no tranqui pero por ejemplo el bordeaux los grises y los naranjas quemados eran mis elecciones y ellos me metieron el turquesa y el naranja más fuerte que sigo a veces sufriendo cuando miro estas fotos y lo veo pero me parece que también es importante poder incluir y aceptar ideas de otros de los clientes mismos y de otras personas que pueden participar en el equipo para poder romper un poco también con lo que uno suele hacer aquí se ven las lámparas sobre la mesa y este es el exterior como una bodega completamente neutra muy austera muy sobria empieza a tener todas estas vibraciones interiores con toda esta explosión de color esta es una destilería de Singani que es una bebida que es como un destilado de la uva moscatel de Alejandría esto es en Bolivia y ellos tenían esta una marca muy reconocida que se llama Casa Real y necesitaban tener un espacio de recepción de turistas que empezara a tener contemporaneidad digamos llevarlo a la nueva generación en este caso elegimos trabajar con el cobre el cobre es un material de donde es digamos usado en la industria del Singani porque es el material con el que están hechos los alambiques que ahí a la izquierda se ve un alambique que es un cuello de cisne del alambique francés que estaba en desuso y lo recuperamos y lo pusimos en ese nicho iluminando el hormigón que ahí no se aprecia muy bien pero es un hormigón muy pigmentado y maravilloso que parece un mármol trabajamos con una base un mueble muy neto que sirve para guardar stock este mueble de de este mueble de front desk digamos que te recibe está hecho con cobre y abajo tiene el piso incrustaciones que se ven ahí son incrustaciones de bronce de bronce en este caso se ve el zócalo que está hecho con remaches y con pedazos de cobre de los alambiques reciclados entonces ese es el zócalo digamos rehundido del mueble cobre nuevo y varas de cobre que forman estas lámparas esta gran lámpara que flota y hace como un filtro entre la entre la estantería alta que está en el fondo este proyecto es el proyecto de la cervecería Patagonia está en Bariloche en el sur de 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 la Argentina en la Patagonia justamente y también habla de un carácter completamente distinto acá este proyecto vino después de algún tiempo y de algunos proyectos similares y del tipo característica del hotel de Devines y en este me tuve que salir completamente de la zona de confort me tenía que meter en un mundo muy informal muy divertido lúdico de la cerveza y en ese momento no estaba algún cervecero de hoy que hoy esta especie de este lenguaje de cerveza se puede entender como algo completamente normal digamos no tiene nada de novedoso pero en ese momento cuando se planteó no había cervecería entonces se trabajó con el cobre de las ollas se trabajó con las maderas recuperadas de los muelles de bariloche el color verde del bosque y las maderas era una estructura la cervecería la hicimos nosotros de cero y la marca Patagonia no existía entonces también le dimos identidad a la marca que después se replicó en todos los barecitos pequeños que están en toda la Argentina incluso en otros países y hicimos nosotros el brand book de todo eso para poder darle identidad a todas las franquicias que se abrieran y este es el exterior trabajando con los materiales del lugar en este caso las maderas muchísimo más coloradas porque con el verde se complementan y se combinan excelentemente y eso es todo no sé si me fui de tiempo pero lo quise hacer en media hora pero empezamos más tarde Josefina no importa lo disfrutamos muchísimo no no muchísimo muchísimo y la verdad que es lo que yo te decía que la identidad que le dan a cada espacio eso es lo que me llama la atención porque tienen una identidad desde los afueras el paisajismo el autóctono los materiales del lugar la verdad que yo disfruté muchísimo mi primer me alegro fueron con ustedes así que ahí con Caro Pulenta disfruté mucho la posada de Salenta y naciendala con ella y bueno un gusto enorme tenerte siempre acá en la Universidad de Mendoza ya nos vamos a ver personalmente que tengas visitas a nuestros cursos de interiorismo estaría genial me encantaría así que me encantaría realmente cuenten conmigo cuando quieran bueno te agradezco tu amabilidad y las ganas que les tienen y la pasión que se nota en cada diseño así que bueno super gracias Josefina muchas gracias muchísimas gracias a vos ¿hay alguna pregunta algo que quieran hacer? hola 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 yo soy Laura Fernández soy docente de la sede de Río Cuarto de la carrera de ICERN hola me pareció muy interesante pero sobre todo me me gustó esta parte de de tomar los materiales autóctonos y también de trabajar tal vez se me ocurrió cuando veía todos estos lugares tan hermosos con el trabajo de los artesanos de las zonas ¿no? como agregar así el sobrevalor a eso y promover las las culturas regionales ¿no? me parece que es como un modo de diseñar de manera integral y eso es es interesante yo creo Laura que reforzando lo que vos estás diciendo hay un algo que es muy importante entender como arquitecto como interiorista como diseñador uno puede tener grandes ideas pero dependés siempre de alguien que las ejecute entonces rodearte de buenos oficios y de preservar esos oficios depende de nosotros porque somos los que les damos los trabajos entonces tomar conciencia de eso entre todos creo que vamos a hacernos un gran favor no solamente al prójimo sino también a vos mismo porque vas a poder contar con esas manos mágicas que siguen haciendo el trabajo que no se no se aprende de otra manera que del traspaso de generación en generación sí sí eso me pareció me pareció muy interesante lo pensé incluso o sea para otras zonas del país también porque hay tantos saberes tantos saberes a recuperar sobre todo en este momento en este momento particular que estamos transitando la gente sigue trabajando en sus adentros digamos en sus culturas micro en sus lugares pequeños entonces que desde desde la formación superior ya hablando como docente en estas carreras los profesionales integren este tipo de saberes en sus producciones totalmente me parece que es muy rico a tener en cuenta y a trabajarlo también con los estudiantes a eso de inculcar que sean buscadores de acteres y de conocimientos propios de los lugares donde esos conocimientos que van de boca en boca que se transmiten de generación en generación los tejidos la alfarería yo creo que también es una manera de tener una identidad como diseñadores porque si vos trabajas siempre con cosas de Italia por ejemplo todos trabajan con cosas de Italia en el mundo entonces ¿qué te distingue a vos? y me parece que esas cosas únicas que nosotros podemos llegar a tener acceso pero no solamente en la Argentina porque cuando me toca trabajar en otros países es directamente el approach con el que uno encara el trabajo si vos encaras el trabajo en México o en Siberia digamos es la manera en que yo tengo de pensar el espacio ¿qué tengo a mano? ¿qué hace la gente? ¿con qué se siente cómodo? y después con mi cultura interna digamos de decir yo soy argentina bueno voy a tener un bagaje y un mix y voy a mezclar las cosas de una manera que quizás el otro no lo haría pero yo creo que esa es la manera entender en dónde uno está y el contexto por eso el contexto como el paisaje el cliente la marca y lo que quiere comunicar pero no solamente en espacios comerciales porque uno siempre tiene que comunicar siempre quiere comunicar algo aunque sea en la casa de uno si vas a recibir gente querés que la gente vea como diseñadores eso la comunicación de lo que uno hace es siempre un digamos denominador común quizás consciente o más consciente o menos consciente pero eso uno lo lo tiene y asumirlo de decir bueno a ver ¿qué quiere comunicar esto? y ahí te sale el carácter es tan importante que se lo recalcamos siempre a nuestros alumnos tan importante maravilloso no sé si hay alguna si tienen otra pregunta encantada si no estamos ahí con Pablo de Sector que nos va a hablar de madera ahí estoy viendo a Pablo ¿cómo cuidar? usé tu tiempo Pablo no estamos todos en lo mismo mirá estoy tan contento porque le has dado un uso tan bueno tan bueno que es más me gustaría que sigas que sigas vos demostrando todo tu 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 trabajo excelente ¿cómo cuidamos todo lo que hace Luisa con Setol no ahora? ajá por ahí va por ahí va el enganche bueno agradezco si tienen alguna otra pregunta me la hacen y si no las dejo bueno muchísimas gracias de nada un placer un placer gracias 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 bueno Pablo seguimos con vos así ni un cafecito nos tomamos con ustedes quieran si quieren hacemos un receso de 5 minutos seguimos seguir porque estamos enganchados total pueden ir a buscar un cafecito mate y seguir exacto yo me hice el equipo de mate para invitarlos pero después recordé que no se puede compartir el mate así que mejor que tomo tomo yo acá yo sola no más sola no me pasa ni nada es más seguro bueno Pablo contento como siempre de tenerte en la Universidad de Mendoza ya hace cuánto que nos venís visitando y la verdad que para mí tenerte es como que no puede faltar en el mes del diseño Setol acompañándonos y contándonos a través tuyo cómo tenemos que cuidar nuestras maderas en este caso que es tan importante en Mendoza por el clima por un montón de circunstancias que bueno vos nos vas a ayudar un poquito y nos vas a contar un poco qué hay de nuevo en Setol para los interioristas para los arquitectos y para el público en general que quien no tiene en su casa algo de madera que tenga que cuidar ¿no? Sí sí incluso en esta oportunidad decidimos hacer un planteo inverso a la inversa de lo que hacemos siempre bueno empezamos hablando de protectores y siempre hablamos de madera y a veces hablamos de color y hoy decidimos hacerlo a la inversa empezar hablando de color y para a partir de ahí recién llegar a lo que es protección de madera básicamente esa es la idea ¿verdad? Perfecto te escuchamos entonces querés bien ¿ya arrancamos? Perfecto vamos a compartir una ventana ustedes me dicen si se ve perfecto buenísimo mira en este caso bueno antes que nada me presento para el general que algunos seguramente me deben haber visto antes o me deben conocer otros la mayoría seguramente que no mi nombre es Pablo Sopérez soy representante técnico para Marca Setol en la región Centro Cuyo del país y hace más de ocho años sí ya van ocho años que trabajamos dedicadamente a evangelizar a transmitir todos estos contenidos que vamos aprendiendo sobre el uso de la madera sobre la madera sobre cómo decorar la madera pero también cómo extender el uso de la madera en el tiempo también en este caso hemos pensado un módulo algo un poco disruptivo para nuestra forma de comunicar que es empezar a hablar un poquito de color hablar de esto que nosotros tenemos en el mercado que ustedes en cualquier lugar en cualquier pinturería punto de venta van a encontrar en algún pequeño sector rinconcito se van a encontrar con esas botellitas chiquititas que se llaman Setol Tintas Universales pero ahí adentro créanmen que hay mucha pero mucha pero mucha magia entonces por ese lado queremos empezar a hablar porque dar color dar vida a la madera incluso hace por ahí transformar y recuperar muchas maderas que de otras formas tal vez no tendrían tanta utilidad pero para arrancar bien 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 desde otro lugar vamos a arrancar desde acá y en esto increíblemente hay como un hilo conductor respecto de lo que decía Luisa es que Luisa nombró mucho la naturaleza y nosotros también consideramos a la naturaleza consideramos la naturaleza como nuestro medio de inspiración esa inspiración de colores de luz de contrastes de sombras ese entender que el color en realidad es energía es entender que esa energía en realidad es como una especie de vibración que nos atraviesa y esa vibración que entra a través de los ojos a través de lo sensorial empieza a impactar en nuestras emociones y termina hablando de nosotros a lo largo de todo lo que conocemos de nuestra evolución siempre hemos ido a la naturaleza a inspirarnos hemos utilizado la naturaleza como inspiración para después a partir de ahí transpolar esos contenidos esa imaginación a nuestro entorno interior y también a nuestros objetos entendiendo esto podemos concebir que la naturaleza vaya a saber que Ana haya sido el creador no vamos a entrar en una discusión sobre eso pero la verdad que sí que la paleta de colores que nos ofrece la naturaleza es infinita y nos enseña a expresar una sensibilidad y muchas veces nos pone sensible ustedes en Mendoza tienen unos paisajes que son preciosos para contemplarlos y muchas veces viajo antes de toda esta pandemia viajaba muchísimo en vehículo y muchas veces llevaba mi equipo de mate y me detenía en la mitad de alguna ruta mendocina a tomarme dos o tres mates descansar un poco los ojos de la ruta y contemplar esos hermosos paisajes que tienen lo mismo pasa en Córdoba en Córdoba capital lo mismo pasa en el sur cordillerano lo mismo pasa en el norte en la zona litoralénia realmente tenemos un país con una naturaleza increíble que nos llena y nos brota la sensibilidad por todos los paisajes y imágenes que se nos vienen a la mente también tenemos un mundo de formas un mundo de combinaciones y nosotros somos apasionados apasionados por la madera por el uso de la madera por evangelizar la madera es un material constructivo que se puede utilizar para todo tipo de para todo tipo de obras para todo tipo de diseños incluso responde con características mecánicas muchas veces que supera a otros materiales constructivos y a su vez es un material que no consume energía para su producción es totalmente renovable es totalmente reutilizable y con un buen manejo como decía Luisa con un buen manejo de oficio con un buen manejo de mano de obra o simplemente a veces con animarse a experimentar la madera nos podemos encontrar con un sinfín de formas obras y diseños sin duda la madera es un medio de inspiración ahora como marca como empresa como compañía como organización a la cual represento y pertenezco nos sentimos de alguna forma orgullosos por venir trabajando con la madera con la pigmentación con el color desde hace muchos años atrás desde allá desde 1792 que esta compañía Axonover una compañía europea una compañía holandesa que viene desarrollando y trabajando y experimentando con el color desarrollando un equilibrio entre lo que es la experiencia de aplicación y las tecnologías que se van creando diseñando para llevar adelante esta dimensión mágica de dar terminación a las obras en este devenir de productos hoy tenemos este producto que es una fórmula que es el devenir la cima de la evolución de muchas otras utilizaciones de pigmentación de color para madera recordemos que en algún momento se utilizaban por ejemplo aceites mezclados con con novalina aceites mezclados con albinas se utilizaban vinagres con hierros pero a lo largo de la historia hubo infinitas formas de darle color a una madera hoy lo que mejor funciona la mejor tecnología en cuanto a costo beneficio y la utilidad que le brinda funcionabilidad que le brinda la madera puede ser esta solución tecnológica que se basa en una emulsión de pigmentos que en principio cuando logramos incorporarlos impregnarlos dentro de la fibra dentro de la carne de la madera expuesto al sol fuerte a condiciones climáticas extremas no se decolora es muy resistente también esta tecnología de tintas como se lee tintas universales nosotros las llamamos universales porque son compatibles con todo tipo de productos del mercado para madera sean al agua el solvente sean barnices sean protectores sean lacas esta tinta es compatible con todo lo que hay a su vez son pigmentos de alta resistencia y súper refinados utilizan métodos industriales para afinar para pulir para hacer que estos pigmentos sean los más refinados y pequeños posibles para que se puedan combinar y hermanar vincular con la fibra de la madera dándole el color a la madera desde adentro obteniendo de esa forma colores genuinos cálidos y con una traslucidez que casi imitan de una forma muy real a la madera pudiendo encontrar colores desde los más claros hasta los más oscuros también recomendamos en general dos formas de dar color a una madera la primera forma que para nosotros es la más genuina implica mezclar esta tinta en partes iguales con agua ras con agua ras mineral de buena calidad y aplicarla en lo posible con un paño de algodón si escuchan bien con un paño de algodón o a lo sumo con una con una muñeca con un bollo de trapo envuelto con un bollo de estoco envuelto en un trapo de algodón también ese otro esquema y aplicarlo directamente sobre la madera yendo y viniendo tratando de no sobrecargar en exceso la madera otra forma de dar color a la madera es incorporarla dentro del producto de terminación en este caso podemos observar dos envases de producto cetol que le podemos incorporar el color o hasta incluso podemos comprar ese envase de cetol que ya podemos elegir el color que ya viene diseñado de fábrica pero hay algo que tenemos que saber recién veía unas obras que realmente como soy tan apasionado por el uso de la madera como material orgánico y reciclable en construcción ver esas obras con tanta madera y también con expuestas al exterior y al sol de Mendoza eso implica también tener en cuenta que esas maderas en su vida útil van a necesitar una cobertura una protección ante principalmente en Mendoza la acción del sol la luz ultravioleta que proviene de los rayos del sol generan daños importantes en la fibra de la madera principalmente porque altera la lignina de la madera uno de sus componentes y empieza a oxidar la celulosa eso hace que la madera empiece a cambiar de color y se torne entornos empieza a tomar tonos grisáceos es muy importante manejar técnicas manejar tecnología y aplicar la tecnología adecuada para proteger esta madera y a su vez darle una vida útil donde siempre mantenga ese color más allá del nivel o del grado de exposición que tenga la radiación solar entonces cuando decíamos cuando recién les decía esta tecnología que tiene esta compañía se basa en qué se basa en pigmentos de óxido de hierro hemos comprobado hace más de 200 años estos pigmentos de óxido de hierro que son extraídos también de la naturaleza estos pigmentos son los que más resisten a la fotodgradación es más casi no se alteran como son pigmentos minerales no se alteran con la fotodgradación y a su vez también generan una generan por sí mismo el óxido de hierro por sí mismo genera también una barrera de protección en la medida que más nos animemos a utilizar colores más oscuros las combinaciones de color más oscura son las que le agregan un plus un extra de protección a la madera ante la acción del sol y a su vez también acá nos encontramos con la madera qué tentación dejar la madera a la vista qué tentación poder ver interactuar vivir la madera en un espacio está comprobado por estudios estudios científicos en donde se dice que habitar la madera genera emociones genera sensaciones de bienestar incluso ha podido ser vinculada con vivir en espacios que tengan madera y esto es increíble porque son estudios que hay que están publicados hay publicaciones científicas de esto que dicen que estar en espacios con madera revestidos en madera reducen el estrés reducen la presión la presión arterial y previenen o reducen la posibilidad de tener vivir enfermedades cardíacas para concluir y explicarlo más en criollo aparentemente estar en espacios que donde esté la madera nos hace habitar un espacio más orgánico un espacio más equilibrado un espacio más natural y eso hay evidencias que nos deja más relajados nos hace estar en esos espacios mucho más relajados entonces por ejemplo como ideas si bien estas ideas son más bien racionales ustedes yo sé que tienen la capacidad de volar y conectar muchas neuronas para generar ideas muy superadoras a esta pero imagínense esta cocina moderna racional con cortes angulosos cómo se transforma cómo se vive de otra forma cuando le agregamos un revestimiento de madera en tonos claros también fíjense en este ambiente cómo se vive ese piso ese entablonado está entonado con una tinta color huengue para totalmente contrastar con el resto de los tonos pasteles y claros y a su vez también para darle una identidad propia a ese ambiente después tenemos esta terminación que nos encantó porque es algo que se utiliza en un condominio en Tigre acá en la provincia de Buenos Aires donde en esa excelente vista en esos excelentes ventanales se cierra el espacio con un techo con un cielo raso que tiene una mezcla de cetol cristal que se lo voy a mostrar más adelante y un cuarto de una botellita de huengue por litro en esa proporción logran esas terminaciones de colores también si nos animamos a más por ejemplo en la parte izquierda ese piso está trapeado de forma irregular con tinta huengue y arriba tiene un plastificante totalmente incolor transparente esa es la terminación que se obtiene en ese espacio que se juega tanto en el piso como en el mobiliario y después al lado izquierdo tenemos una madera un piso de madera esta zona central este piso central es un piso que está terminando está terminado con un producto de cetol que se llama vintage que es un producto blanco traslúcido por eso casi la madera no se nota se pierde en el espacio y de este lado tenemos la utilización de productos de terminación cristal natural sin color vivir la madera en su total naturalidad y intensidad después también podemos en revestimiento podemos jugar con geometrías podemos jugar con figuras podemos jugar con colores y a su vez también esto nos lleva a pensar en esto que decíamos al principio en esto de de cómo extraemos de la naturaleza en realidad todo eso lo pasamos lo atravesamos lo integramos a través nuestro y en realidad lo que surge lo que se refleja es parte o todo nuestro propio ser lo difícil creo que del diseño en realidad es salirse de su propio ser e integrar otros mundos integrar a otros en el diseño que coincide también esto que estoy diciendo con la última parte de la presentación de Luisa entonces en este paseo sensorial que les queremos mostrar queremos hacer mención a un breve significado acá tenemos por ejemplo una pieza de ajedrez terminada en color petit débil que a nosotros nos genera sentimientos de intimidad emociones de esparcimiento de calma la naturaleza el roble que genera esa sensación de descanso esa sensación de de otoño esa sensación de prepararse para el refugio el color el color cedro tiene mucha más energía tiene más carácter tiene más calidez en sí después tenemos un color caoba que le podemos dar distintos tipos de significado en función de la interpretación que hagamos de este color y llegamos al nodal algo con mucho más carácter más sofisticado con un estilo más propio y característico del nodal y a su vez tenemos el miraró que es creatividad es juventud es diseño es un color que se puede utilizar para flexibilizar un espacio o darle amplitud a un espacio y todo esto lo podemos hacer con todo tipo de maderas dar color a una madera no necesariamente implica tener una madera de altísimo valor o una reliquia de madera podemos partir de una madera álamo que son los perfiles de madera más económico que hay en el mercado y abundan en todo el país una madera liviana de fácil de rápido crecimiento y rápida forestación ese tipo de madera trabajada bien con color trabajada bien con una terminación de protección créanme que va a lucir va a parecer una madera de altísimo valor o una madera de mucha antigüedad y también tenemos otro color que es el color más intenso más oscuro que genera más misterio más obviedad que es el color el color Wembe básicamente lo que queremos es hacer mención en algo que ustedes ya saben ya conocen pero traducírselo al lenguaje de la madera cómo podemos jugar con eso de las sensaciones las emociones las vibraciones y el color en la madera a través de la utilización de esta ¿me siguen? ¿están ahí? supongo sí sí bien ahora lo que necesito vamos a cambiar cambié la presentación ¿ustedes la están viendo? sí perfecto ahora deberían estar viendo una lata de cetol ¿verdad? sí bien bárbaro entonces es acá donde unimos dos mundos ¿sí? es acá donde empezamos a unir y empezamos a bajar a la realidad todo esto que veníamos que venía siendo algo tan subjetivo tan emocional tan vibracional tan de de buscar frecuencia de buscar equilibrio o tal vez desequilibrio para después encontrarnos empezar a bajarlo y a combinarlo con algo que también necesita la madera más que todo cuando va a estar expuesta a inclemencias de de exposición exterior que es el uso de un protector generalmente hoy se estila hay dos formas de darle color a una madera una la que veníamos viendo recién que es pegamos color con tinta a paño como lo veníamos explicando si no se acuerdan no importa al final les voy a dejar mi mail mi forma de contacto para que ustedes ante alguna duda o algo se puedan contactar y poder resolver cualquier inquietud pero repasemos si le damos color a la madera solamente color con tinta después vamos a necesitar arriba de esa madera darle una protección colocar un protector y en esto Cetol tiene una solución que es Cetol Classic Cristal es una terminación que hace que las maderas estén siempre tal cual como están que conserven el color natural de base es más tiene una terminación totalmente translúcida este producto pudiendo elegir entre una terminación con un acabado satinado o elegir con una terminación acabada brillante ¿sí? pero si viste que ahora se usan mucho las mesadas de madera en la cocina quería saber ¿qué nos recomendás por ejemplo? si este acabado o hay otro más con mucho más cubrimiento no sé ¿qué nos aconsejarías para eso? porque como vemos tanto en imágenes las mesadas de madera bueno como para utilizarlas y no equivocarnos con nuestros clientes exacto mira este producto que están viendo cetol clásico es recomendado y está muy buena tu pregunta Josefina es recomendado para superficies verticales ¿sí? para superficies verticales todo lo que no va a estar expuesto al contacto al desgaste a la fricción este producto está pensado para una abertura para una decoración todo lo que vaya a ser vertical por supuesto que podemos pintar cualquier tipo de madera con este producto pero si queremos tener una mesada de madera como las que veníamos viendo recién y que darle una terminación robusta un acabado que dure en el tiempo y que resista su uso ya les voy a mostrar más adelante dos o tres días dispositivos más adelante el producto que tenemos para eso ¿sí? este cetol clásico es para todas las maderas que van a estar en posición vertical entonces tenemos el producto en terminación cristal para no intervenir con el color de la madera y también podemos utilizar buscar pedir el producto con color y la tercera opción es aparte de comprar el producto con color sin color o sea comprar la lata de cetol así como viene podemos aparte comprar una tinta de cetol y agregarla adentro tinta y generar un color específicamente o algo que a ustedes les guste o que ustedes estén pergeñando o desarrollando esa también es una opción buena también como marca cetol tiene muchos atributos que seguramente en el devenir en el relacionamiento con la marca los van a ir comprobando como su duración su rendimiento la facilidad de mantenimiento que tienen estos protectores pero mi interés más bien hoy es mostrarle color terminación y darle más o menos un panorama un pantallazo de terminación cetol divide su mix de productos en cinco categorías en un primer caso habla de superficies expuestas no estamos refiriendo a productos para superficies verticales después tenemos productos para pisos exteriores tipo vex después tenemos una línea de productos para pisos interiores y acá está el producto que vos me estabas comentando que vos me estabas preguntando José mira más adelante te lo voy a te lo voy a mostrar con mayor imagen y después tenemos productos netamente para interior productos que no están pensados para ser expuestos a la fotodegradación al sol al intemperie pero sí son muy útiles y duran muchísimo en obras al interior y después también tenemos un limpiador ese producto el sector limpiador está pensado más para aquellos que si en algún momento se dedican a recuperar muebles a diseñar muebles a recuperar maderas y volverlas a intervenir ese producto seguramente en algún momento les puede llegar a ser útil entonces acá tenemos un esquema de vivienda modular algo muy básico acá ya empezamos a hablar más de obras más rectas más ambulosas sin tanto diseño pero sí me sirven para mostrarles que superficies de este tipo altamente expuestas a la intemperie tendremos todos estos productos el sector clásico como primera opción de toda duración extrema para maderas que estén altamente expuestas maderas que estén que reciban mucho la agresividad del clima del sol del viento de la erosión de la nieve en esos casos hay un producto que es muy robusto que es de toda duración extrema y también hay otro producto que tiene una terminación blanca traslúcida que es también muy utilizado en cuanto a lo que es decoración por ejemplo acá tenemos una obra que es del arquitecto Borraquia esto está en Tigre donde acá se aplicaron dos productos se aplicó sector duración extrema en todas las maderas que van a estar por sobre el nivel del suelo y que no van a ser transitables esas fueron protegidas con sector duración extrema con color en este caso se trabajó con un roble claro y la zona de deck o la zona transitable se trabajó con sector en coloración natural también tenemos productos que son netamente para deck para revestimientos deck esos mismos productos que son para deck se pueden utilizar para mesas de jardín para silloneras para todo tipo de ornamentaciones objetos que van a estar sujetos al uso en condiciones exteriores y este es el producto que les nombraba recién que es el sector Classic Vintage es un producto que se presenta en blanco traslúcido no necesita ningún sellador no necesita ninguna base no necesita ningún producto de terminación post este producto o sea con un solo producto con una sola solución con sector Classic Vintage aplicas tres manos y tenés la madera coloreada con acabado protegida incluso con un fácil mantenimiento ¿sí? y después en el sector de mesas ¿sí? en el sector de mesas y sillas desde el tablonado de deck y este sector de sillas es intervenido con la línea de setol para deck y esta es otra opción acá está aplicado para los amantes de la terminación vintage es la terminación desgastada blanca traslúcida también dentro del porfolio de setol hay un producto que está formulado con aditivos que resisten el tránsito que se llama setol deck vintage que está pensado para decorar zonas de deck zonas de descanso y darme dotarlas de un color particular de un color que generalmente genera una ruptura a los colores terminaciones que estamos acostumbrados a encontrar en los pisos de deck generalmente los pisos de deck los que más observo están dentro de la gama del marrón de pronto encontrarte con un piso de deck blanco es bastante particular ah y otra cosa de este producto es que viene con un aditivo que son unas microesferas que hacen de aislante de la temperatura aislante del calor por tanto este producto siendo blanco teniendo una terminación blanca traslúcida es el que mayor resistencia tiene a condiciones de máxima agresividad a la exposición solar eso se los digo así tenganlo en cuenta quizás no se acuerden de todo lo que estoy nombrando pero si recuerden que ese top deck vintage el blanco traslúcido es el que mayor resistencia tiene a condiciones de alta exposición y acá tenemos este es el producto que me preguntaba Josefina recién de che Pablo si tenemos esas mesadas preciosas esas mesadas de madera algunas de maderas hasta maderas recuperadas o recién vi unos unos banquitos hechos de tronco del apacho creo que era el apacho me parece que nombró Luisa esos esos banquitos las mesadas los escalones los pisos de parque de interiores esos esas superficies que van a estar expuestas a ser pisadas a ser transitadas a la fricción al rayado del propio uso de los habitantes del espacio esos esas obras vienen viene la recomendación de utilizar los productos setol parque que son plastificantes para maderas en este caso ya estamos hablando de una protección más robusta una protección que deja una carga una película si bien es una película elástica pero deja una película más gruesa de mayor micronaje arriba de la superficie que le otorga una resistencia al tránsito al rayado al pisado que no lo encontrás a esa resistencia en un producto clásico o en un producto paralelo si recordar que estos plastificantes o sea setol parquet son productos que están pensados para ser aplicados al interior vieron que al principio mostraba un espacio con un piso color wenge por ejemplo ese espacio se obtuvo entonando trapeando entintando la madera con tinta wenge y aguarrás o sea trapo una vez que lograron el color dejaron secar de acuerdo al esquema recomendado de secado y los tiempos de secado del solvente aguarrás y una vez que el piso terminó su etapa de secado aplicaron tres manos de este plastificante que ustedes están viendo acá y también si queremos ver un espacio natural vivir la madera en en su total esplendor en su total identidad por ejemplo en este caso un machimbrado en un revestimiento interior de tino en ese caso les recomiendo la opción de setol interior que es un producto que se presenta en terminación cristal solo bien en terminación cristal pudiendo elegir terminación cristal satinada o terminación natural brillante en función de los gustos de quien pida y pida y pague la hora pero tienen también esas dos opciones esas dos terminaciones como opción y acá esto está más relacionado con el trabajo que se debe hacer para el mantenimiento de una madera y también es importante recordarles esto utilizar productos setol no solamente que tenés una experiencia de aplicación una experiencia de producto una experiencia sensorial realmente que es muy agradable muy amigable que lleva a mucha gente después a relacionarse mucho con la marca más allá de ofrecerle ese tipo de valor también lo que tiene setol y por eso es muy elegido por los consumidores por los usuarios es que el mantenimiento después de esas obras si ustedes hacen una intervención en una obra y queda como las de Luisa o mejor incluso pero después tienen que pensar que después ustedes entregaron esa obra la obra sigue un devenir sigue viviendo ese espacio y va siendo afectada por el uso de los habitantes y va requiriendo mantenimiento el mantenimiento de una obra de madera protegida con setol es muy sencillo aparte de esa protección durar más en el tiempo cuando llega la época de mantenimiento implica simplemente eliminar el polvo lija suave limpieza de la madera todo este procedimiento en seco sino tratando de evitar utilizar agua y aplicar una mano de producto de protección a pincel ese es todo el mantenimiento que tienen que hacer con setol por eso para cerrar quiero hacer como una unión entre todo este mundo subjetivo del color de lo sensorial del diseño de la naturaleza bajado a la obra bajado a bueno decidimos hacer esto en ese accionar encontrar un producto terminado o encontrar una obra terminada y saber que esa obra después en el tiempo va a tener una experiencia de mantenimiento muy sencilla muy fácil muy fácil de solucionar y seguramente esa obra va a extender por muchos años va a prevalecer en su funcionabilidad en su espacio en su uso esa es otra de las características que tienen las maderas protegidas coloreadas con setol bien llegamos acá si alguno alguna vez hizo este tipo de presentaciones nosotros trabajamos casi hacemos estas presentaciones dos o tres veces por día es algo que se da y que todavía a pesar de ya hace más de tres o cuatro meses de estar haciendo este esquema de presentaciones hay sensaciones de estar en el medio de la presentación de que no sabemos si están del otro lado así que espero que me hayan escuchado cuando damos clases también es verdad ustedes dan clases también la sentimos pero yo creo que apagamos cámara y micrófono para escucharte mejor y para que todo vaya bien así que como siempre muy interesante tus charlas y bueno agradecida no sé si hay alguna pregunta para hacerle a Pablo si yo tengo una duda hola Pablo soy Oriana quería consult todo bien quería consultarte en una de las imágenes que mostraste si había estaba la madera alrededor de una pileta si bueno que ahí hablaste del el aislante con el calor y todo eso normalmente uno cuando se sale de la pileta se sienta en la orilla todo mojado y qué sé yo con el cloro la pileta este producto digamos protege también de eso bien es buena la pregunta y lo que hay que entender acá es algo que coincido con muchas cosas de las que anticipó y las que dijo Luisa nosotros necesitamos que ustedes como profesionales estén inmersos en el desarrollo de la obra tanto desde el diseño en la ejecución y en la terminación porque hago mención de esto en los decks es importantísimo pero es importantísimo en los decks que antes de ser armados antes de ser armados la madera las loncas las tablillas de madera reciban por lo menos dos manos de cetol y dos manos de cetol en todas las tablillas en las seis caras de la tabla dos manos dejamos de estacionar esas tablas sobre dos puntos de apoyos en un sector luego empezamos el equipo de carpintería de madera empieza con el armado de ese deck y una vez que lo armó que lo terminó es ahí donde ya libera o sea cierra el tránsito del espacio ya cuando se está finalizando la obra se está haciendo la limpieza de la obra y es ahí cuando aplica una tercera mano de terminación es clave si hacemos esta protección de este deck de esta forma ese deck créeme que te va a durar muchísimos años muchísimos años ¿por qué? porque en los años siguientes cuando tengas que volver a a mantener ese deck a irlo repintando por la degradación del sol que con los años lo va a afectar al protector pero más o menos a los dos cuatro años tenés que repintar con cetón simplemente va a ser necesario lijar suavemente y dar una mano arriba por la cara que se ve porque ya todas las otras caras de la madera han sido protegidas en su armado es muy importante crear esta conciencia de pintar el deck antes de armarlo ¿sabes por qué? porque tu pregunta es súper interesante y créanme que haber escuchado esto hoy les va a resolver muchos dolores de cabeza a futuro ¿por qué? acá mismo en el complejo donde yo vivo tenemos una pileta en un sector compartido esa pileta está rodeada de un deck un deck del apacho carísimo de una empresa de primera línea que vende deck a nivel nacional pero ese deck fue pintado solamente la cara que se ve entonces ¿cuál es la experiencia de uso? todos los años ¿sí? a veces menos de un año el deck se ve totalmente venido abajo despintado a su vez también constantemente le tiene que ir cambiando cabrillas del deck porque empiezan a colapsar se empiezan a arruinar ¿y saben por qué es? porque solamente se pinta la cara de solamente se pinta la cara de arriba entonces ¿qué pasa? cuando transitamos por ejemplo salimos de la pileta que salimos mojados salimos derramando agua el agua de lluvia cuando llueve todo eso empieza a traspasar las tablillas de deck y después cuando cambia la temperatura ambiente el vapor la transpiración de esa humedad de esa agua empieza a emerger y empieza a tener contacto sobre todas las caras de la madera están desprotegidas entonces eso hace que todo el sistema de protección colapse y colapse muy rápido entonces es clave dar una protección en las seis caras de la madera antes de montar el deck y después el mantenimiento es re sencillo porque solamente pintás la cara de arriba y me animo me animo a decir porque es una de las cosas que más nos hace recorrer obras hoy las hacemos por videollamada eso es lo interesante es que sin temor a equivocarme el 80% de las obras de deck de madera están sin pintar las seis caras eso si ustedes empiezan a prestar atención se van a encontrar con eso es algo que es cultural y que de a poquito en la medida que lo vayamos transmitiendo evangelizando corrigiendo yo creo que también nosotros como interioristas si vamos a decidir poner un deck alrededor de la pileta tenemos que tener en cuenta esto de como nosotros dirigimos al personal decirles bueno lo queremos así y se hace así eso es muy importante muy importante porque va a tener una vida mucho más extensa sí sí o sea tiene muchos beneficios en cuanto a la convivencia del usuario de esa persona con la obra le resolves realmente una experiencia de uso de hábitat de ser súper satisfactoria a ser insatisfactoria primero es eso segundo economizamos material porque acá lo vemos constantemente se están cambiando las tablillas se está gastando se sigue gastando el material y a su vez también economizamos en qué en el equipo de mantenimiento en los mantenimientos son muchos más más separados unos de otros y está bien protegido bien concebido el deck ah y un dato más del deck es tener en cuenta que el piso de deck traten lo posible de no hacerlo plano siempre que tenga una inclinación para que es la caída es súper necesaria para que el agua pueda correr y no te no te forme lámparas hoyuelas arriba del deck esas hoyuelas si bien vos me decís sí pero en Mendoza acá no llueve tanto todo el año está bien pero hay agua de riego hay evaporación punto de rocío o sea ese también está en contacto con la humedad por eso es importante darle un desnivel y protegerlo en las en las aiparas como ven y como decía un profesor mío en la maestría decía el diablo habita en los detalles es una forma de definir que a veces en los detalles está la diferencia exacto hoy un placer escucharte Pablo no sé a mí me encantó como siempre y yo creo que a todos también bueno con esta con tu charla damos por finalizado un poco la charla de los expositores y a las 18 horas terminamos hacemos un cierre académico con el secretario académico profesores y bueno yo también voy a estar gracias Pablo hasta la próxima nos vemos gracias a ustedes gracias por la invitación y ojalá que la próxima nos veamos físicamente y el cierre se da con unos sanguchitos con algún cóctel por ahora unos ricos amargos bueno saludos bueno las 18 horas por este mismo mes nos encontramos vamos a hacer el cierre del mes del diseño va a estar muy muy bueno va a haber intervenciones de alumnos y profesores así que los espero bueno cortamos un ratito apagamos micrófonos y cámaras y nos vemos